Oye, guacha, ¿pero cómo te llamas fue? Chona ¿Cómo? Chona 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 Wow Conocí a una chita que se llama Chona Que es muy bailadora y alegre de verdad Que cuando era niña, todos le preguntaban ¿Cómo te llamas niña? Y no podía hablar Que cuando era niña, todos le preguntaban ¿Cómo te llamas niña? Y no podía hablar Oye, guacha, ¿cómo te llamas pues? Chona ¿Cómo? Chona ¿Chona? Sí, Chona Me llamo Chichona, me llamo Chichona Me llamo Chichona, me llamo Chichona Por ahí viene la Chichona Que pase la Chichona Que venga la Chichona Que baile la Chichona Por ahí viene la Chichona Que venga la Chichona Que pase la Chichona Que baile la Chichona Conocí a una chica que se llama Chola Que es muy bailadora y alegre de verdad Que cuando era niña todos le preguntaban ¿Cómo te llamas niña? y no podía hablar Que cuando era niña todos le preguntaban ¿Cómo te llamas niña? y no podía hablar ¿Y Chichocamos? ¿Qué dijo? ¿Y Chichocamos? Sí, Chola, vete pa' acá ¡Ay, Chichoc! ¡Qué chavocho! Me llamo Chichona Me llamo Chichona Me llamo Chichona Me llamo Chichona Por ahí viene la Chichona Que pase la Chichona Que venga la Chichona Que baile la Chichona Por ahí viene la Chichona Que venga la Chichona Que pase la Chichona Que baile la Chichona ¡Ay, hey! Que pa' todas las chicas bonitas Del Estado de México Michoacán y Guerrero Sí, señor ¡Pura Chichona! ¡Yeah! ¡Ya! Con la esperanza Obviamente ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Eee! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sabecito, negra! ¡Sabecito! 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 ¡Sabecito!